Un saludo muy especial de bienvenida en este año 2019 a los trabajadores administrativos, a los profesores, a los estudiantes, a nuestros graduados, decirles que este es un año en el que cada vez más debemos encontrarnos, seguir construyendo colectivamente nuestra universidad y nuestra ciudad. Estoy convencido que con ustedes, con la pasión, con la idea de universidad razonable y racional que nosotros tenemos, podemos seguir produciendo ese país anhelado, un país que incluye, un país que elimina desigualdades, un país que avanza hacia el sendero que nuestros hijos se merecen.